Pero antes de eso, ¿puedo hacer una pregunta, ministro? A ver, dígame. Pasar de las Express a Desarrollo Social. No, no le preguntes eso. No, no, en lo personal. Quiero preguntarle a usted en lo personal. Ya, chao, ministro, chao, chao. A usted en lo personal, sobre todo que después de los dos periodos parlamentarios quería salir, estudiar, afuera, dedicarse a otras cosas. A su travesía por el desierto. Claro. ¿Le dolió salir de ese ministerio? No. ¿Qué sintió en el cambio de la gente? Alivio. Sí, fue un alivio. Pero usted que siempre tenía un perfil tan político. Yo diría que hay una ambivalencia en esto, porque son dos sensaciones encontradas. Por un lado, siempre está la frustración de sentir que como uno pudo haberlo hecho mejor o de repente cuando te cambian no es porque lo estabas haciendo lo mejor y que estabas facilitando las cosas para el gobierno. Entonces, por un lado, hay una parte del corazoncito que genera un dolor, más encima con un equipo muy bueno que habíamos trabajado. Dejar ese equipo igual genera una especie de, no sé, un dolor, una nostalgia. También así lo transmití en mis redes sociales en su momento. Pero en el Ministerio de Desarrollo Social llegué y es súper desafiante y muy bonita la pega que se puede hacer ahí. Entonces, es un ministerio donde las cosas se ven más concretas, más tangibles. Cuando tú, a partir de un programa, logras un cambio concreto. En cambio, en las Express, uno necesita una abstracción de decir, ya, si es que trabajábamos todo el día en el Congreso, va a haber una ley que luego va a tener un programa, que luego va a tener una implicancia, pero es como más indirecto. En el Ministerio Sectorial, como en el Desarrollo Social, se da una dinámica donde tú ves más concretamente los cambios con los que puedes ayudar. Entonces, eso igual, a términos personales, como tú dices, es mucho más satisfactorio. Imagino que está viendo el retroceso que hemos tenido a propósito de la crisis económica y la pandemia, ¿no? Bueno, claro. Y eso nos hace tener que regular esfuerzos. O sea, todo lo que pasó con la pandemia generó situaciones de pobreza que quizás estaban, no sé si escondidas, pero quizás menos relevadas como algo prioritario. Y que con la pandemia, ¡pum!, crecieron. Ahora con la crisis que tenemos en materia internacional, por la cadena de alimentos, por el abastecimiento en China, por, obviamente, el precio de los combustibles, producto de la guerra de Rusia en Ucrania, hace también mucho más sensible la dinámica de las pobres. Así que, con mayor razón, se agradece que en un día estreno...